Bueno, pues muy buenos días a todos los asistentes al seminario de la creación de una plantilla de Wordpress. Vamos a intentar, tenemos dos horas, vamos a intentar ir al grano. Es imposible que hagamos un seminario donde veamos PHP, CSS, HTML, todos los plugins, la creación de todas las imágenes necesarias, pero si, lo que vamos a intentar, se acopla el sonido en el sí, ahora mejor. Ahora mejor, verdad. Como os decía, lo que voy a intentar es daros una guía de cómo poder crear una plantilla, theme, tema, para el gestor de contenido Wordpress. Antes de nada, voy a hacer una muy breve introducción. Empezar a compartir el escritorio y he puesto en esta zona lo que vamos a utilizar en este seminario. ¿Qué software necesitamos, qué utilidades necesitamos para la creación de un theme, de un tema para Wordpress? Wordpress es un CMS, un gestor de contenido que se creó en su día para blogs, para crear una bitácora. Tiene un sistema, un frontend y un backend, un panel de control para que los usuarios sin necesidad de saber nada de programación tengan su blog. Nosotros podemos hacer una instalación propia de Wordpress o podemos utilizar los servidores de Wordpress.com para alojar allí nuestro blog. Nosotros lo que vamos a hacer aquí, no vamos a crear una cuenta en Wordpress.com que tiene sus limitaciones, sino que vamos a aprender cómo, si tenemos un proyecto para realizar una web, cómo crearle el theme con Wordpress. Entonces, vamos por partes. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar en el local es instalar una plataforma, un servidor local. Yo os he dejado luego al final del seminario, os pasaré un archivo, se lo dejaré a Felipe, con los enlaces que vaya viendo en el seminario. No es para leerlo ahora, pero sí os dejo un artículo de un compañero blogger, Luis Alarcón, del otro lado del charco, donde habla de la profesión del diseñador web. Y él cambia el término a desarrollador web. ¿Por qué? Porque para diseñar una web, y en el seminario de hoy lo vamos a ver, no solo hace falta tener conocimiento de diseño, sino también de desarrollo. Él hace aquí un pequeño listado de lo que tenemos que conocer, usabilidad, accesibilidad, proviedad intelectual, redes sociales, en desarrollo. Fijaros que esto no es diseño, estamos en desarrollo. Tenemos que saber de HTML, CSS, que sea compatible con todos los navegadores, de servidores, de Wordpress, JavaScript, librería, frameworks, Ajax, para móviles, en fin. Para la creación de un sitio web, necesitamos tener una serie de conocimientos que seguramente nos defendremos mejor en uno que en otro. Es difícil, normalmente el programador que se acerca al diseño generará un sitio, no tendrá problemas con el código, en tratamiento de las imágenes o del CSS se le escapará. Y lo contrario, si venimos del mundo del diseño, tendremos a lo mejor más dificultad en entender los códigos que vamos a utilizar. Entonces, dicho esto, aquí tenéis de paso un ejemplo de lo que sería un blog hecho en Wordpress. Casi todas las plantillas, yo las voy a llamar plantillas, en español se las conoce como temas, pero ha sido una traducción literal de themes, que es el término que se utiliza en inglés. En realidad son plantillas para Wordpress, prefiero llamarlas así. Bueno, pues casi todas las plantillas tienen una misma estructura. Un blog en Wordpress o con cualquier otra tecnología, lo que hace es que sin necesidad, como decía antes, de conocimientos de programación, de desarrollo, un usuario va generando artículos donde mete vídeo, audio, contenido multimedia, imagen y texto. Y entonces la tecnología, ya sea con Blogspot, con Blogger, con Wordpress, de un blog, lo que hace es metiendo en una base de datos todos esos artículos y pudiendo organizarlos por categorías, por tags, por orden cronológico, va archivando todos esos artículos. Y normalmente en la portada, en la home de un blog, pues lo que se ve es de forma secuencial los últimos artículos. Todo eso es configurable, pero podemos, con un solo vistazo abriendo cualquier web, ver si es un blog o qué tipo de web es, si es una web comercial. Una forma segura de asegurarnos es, si vemos normalmente en el código fuente, vamos a ver la versión, si está hecha con Wordpress. Aquí lo tenemos, una etiqueta meta, generator, Wordpress, no la última, la penúltima versión de Wordpress. Wordpress 2.8.4 Este sitio está generado con Wordpress. Bueno, pues vamos a empezar, y como decía, para organizar nuestro equipo, para trabajar en mayor comodidad, nosotros aunque luego vayamos a alojar nuestro blog en un servidor, tengamos un plan de hosting, tengamos un dominio, lo ideal es no hacerlo en remoto, porque tardamos más en subir los archivos, en editarlos, lo ideal es hacerlo en local, entonces hacemos una instalación local de un Wordpress. Lo primero que vamos a hacer es bajarnos, champ, ¿vale? Para Windows, ya os digo que os pasaré las direcciones, no voy a perder tiempo en descargarlo, lo tengo aquí, y ya lo tengo instalado, ¿vale? Bajamos para, en multiplataforma, vamos, si trabajáis en Windows, pues bajáis la última versión, el ejecutable, y lo instaláis. Y con eso, lo que vamos a tener es la posibilidad de que nuestro equipo actúe como un servidor, con tecnología, PHP, base de datos, MySQL, vamos a... Una vez instalado, nosotros podríamos acceder a... Perdón, aquí, localhost, ¿vale? Estoy en mi equipo, tengo instalado champ, yo os aconsejo que no lo instaléis en la ruta archivos de programa, por problema de permiso, en cualquier otra ruta, lo instaláis, y, pues aquí tenéis el panel de control de champ. Desde aquí, accedemos a phpMyAdmin, ¿vale? Accedemos, ponemos aquí, tengo aquí, y desde aquí tenemos acceso a todas las bases de datos, y podemos crear una nueva base de datos. WordPress, además del archivo de instalación, necesita una base de datos MySQL. Ya tenemos instalado, ya tenemos el servidor local, ahora nos hace falta el WordPress. WordPress, desde hace un tiempo, está disponible en español, y la dirección cambia porque el subdominio es... nos da acceso a la descarga en español. Esta descarga, lo que incluye es el idioma. Ahora, si vamos en vez de a eswordpress.org, aquí tenemos la última versión, pero no traerá el idioma. Tendríamos luego que descargarnos los archivos de idioma para instalarlo en español. Digo, por si alguno ya tiene instalado WordPress y no lo hizo en su día en español, pues para que se traduzca. Para hacer la instalación del idioma es muy fácil. Se baja unos archivos y se colocan en la carpeta wp-content. Ya lo tengo descargado para que no perdamos tiempo. Y lo tengo aquí. Esta es la última versión, 2.8.5. Es, guión bajo, es del idioma español de España. Estas traducciones, pues WordPress es un proyecto de código abierto, y hay una comunidad increíble. Una de las mayores ventajas de utilizar este gestor de contenido y no otro, aparte de por su flexibilidad y por la potencia que tiene, es que la comunidad es muy grande. Para cualquier tutorial, los plugins, hay montones, y plantillas. Muchas comerciales, muchas otras gratuitas, hacen que WordPress sea el elegido de muchos sitios, no solo particulares, sino sitios corporativos. Tenemos descargado WordPress, ¿dónde lo colocamos? Bueno, pues, si la instalación... A ver, voy a abrir Dreamweaver. Del software que vamos a utilizar, y lo veremos un poco más adelante, yo tengo instalada la CS4, la Creative Suite 4, que incluye, como sabéis, Dreamweaver, Photoshop, Fireworks... Bien, si lo utilizo para el desarrollo web, pero no es necesario. Vamos a... abrir el zip que me descargué, donde yo haya instalado champ, que lo he instalado en la unidad i, dentro de la carpeta htdocs, ahí, pues, es lo que yo voy a tener acceso desde localhost. Entonces, yo aquí tengo varias cosas, y lo que he hecho es, este es el archivo zip comprimido, y lo he descomprimido en esta carpeta, vp, y esto, es lo que necesitamos para instalar y para que funcione nuestro gestor de contenido. Bien, eh... lo tengo ya en... recuerdo el nombre de la carpeta, wp, si me voy al navegador, si me voy al navegador y pongo localhost vp, me va a decir que necesito configurar un archivo donde daré datos sobre la conexión, por ejemplo, con la base de datos. Bien, yo puedo editar este archivo desde Dreamweaver o desde cualquier editor de texto. Este archivo lo vemos vp config sample, aquí. este archivo es el que tenemos que editar. Si no tuviéramos, aparte de que en la misma página de WordPress y ahora en el asistente de instalación nos va a poner las cosas mucho más fáciles, de todas formas, aquí tenéis comentado todo el archivo para que sepamos qué es lo que tenemos que poner. Aquí tenemos que poner el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, esto generalmente no hay que cambiarlo. Esto es para el idioma la codificación de caracteres, la UTF8. Normalmente es la que siempre vamos a utilizar porque contiene todos los caracteres, incluso los de nuestro idioma español. Aquí pondríamos el idioma en español porque no lo hemos descargado en español y esto si quisiéramos por tema de seguridad cuando creemos la base de datos, cuando WordPress empieza a generar las tablas en esa base de datos, si en vez de utilizar el prefijo WP que es por defecto de WordPress, si queremos utilizar otro pues lo cambiamos ahí. Pero para hacer las cosas más sencillas no sé vuestros conocimientos, no sé si os defendéis bien con PHP con MySQL vamos a hacerlo de la forma más sencilla que es con el asistente de instalación de WordPress. Yo estoy en el navegador imaginaros ahora mismo estoy en local pero si estuviera en remoto pues sería igual aquí pondría el dominio ¿vale? y le doy a crear fichero de configuración este archivo no está traducido pero vamos lo que me va a decir es que necesito estos datos lo que yo he explicado antes el nombre de base de datos usuario contraseña host que va a ser localhost y el prefijo si lo quieres cambiar y aquí te dice que lo que tienes que hacer lo puedes hacer también cogiendo este archivo que hemos abierto antes y guardándolo en vez de sample pues sin el sample ¿vale? vp-config.php de todas formas vamos a hacerlo como digo con el asistente pues aquí tenemos lo que tenemos que decirle a wordpress para que se conecte con la base de datos necesito darle estos datos de conexión todavía no he creado la base de datos vamos a crearla aquí recuerdo php-myadmin accedo y escribo el nombre de nuestra nueva base de datos y vamos a ponerle yo aquí tenía alguna que se llamaba wordpress creo recordar wordpress o plantilla vp-plantilla aquí le pongo la codificación de caracteres ¿vale? me dice aquí juego de caracteres utf-8 crear listo en los privilegios de esta nueva base de datos tendré el el nombre de usuario y contraseña que yo antes ya lo he creado ¿vale? voy a ponerle aquí el nombre de la base de datos vp-plantilla ¿verdad? plantilla root para esto no lo cambiamos y esto es opcional me dice que todo correcto ya hemos instalado wordpress ejecutamos y también mediante el asistente podemos dar dos informaciones más una es que si quiero que se indexe en google en tecnorati el blog cuando estamos en local así que esto nos daría igual si éramos en remoto pues si le diríamos que sí y el título del blog pues seminario plantilla wordpress aquí ponemos el correo electrónico para que por ejemplo si olvidamos la la contraseña nos puede llegar un un mail diciendo el método para recuperar la contraseña aparte de que nosotros en wordpress le podemos decir que nos envíe un correo un mail cada vez que hay un nuevo comentario etc aquí ponemos nuestra dirección de correo que se añadirá a nuestro perfil nuestro perfil por defecto le damos a instalar va a ser el de administrador y con el generador automático de contraseña nos dan una contraseña la copiamos y le decimos iniciar sesión ya está instalado y esta es lo podemos guardar la dirección para el login a nuestro backend a nuestro panel de control del blog generalmente si no hemos cambiado nada aunque se puede va a ser esto que veis aquí el archivo vp-login.php lo podemos guardar y como os digo por defecto va a ser admin pegamos si le decimos recordarme pues vamos a estar logado iniciar sesión en las últimas versiones de wordpress nos dice que como hemos accedido con una contraseña generada automáticamente y no la vamos a recordar pues quizá sería mejor editar nuestro perfil y poner una contraseña que no sea fácil de recordar nos vamos a la página de nuestro perfil desde aquí y aquí podemos poner una nueva contraseña creo que me he equivocado repito si queremos añadir más información si queremos esto es nuestro perfil si queremos poner nuestra información pues aquí la rellenaremos le damos a actualizar perfil y sabemos que con el usuario admin y la contraseña que acabamos de poner entramos en nuestro backend vamos a ver ya tenemos el blog instalado este es el backend que se conoce como backend o panel de control aquí ya podemos cerrar ya no nos hace falta nada de la base de datos ni de php myadmin cerramos y para ver el sitio podemos hacer un clic aquí pulso control para que se abra en una nueva pestaña y este es nuestro blog por defecto la de toda nueva instalación esto es el título que nosotros le habíamos creado tiene un tagline o una descripción que dice otro sitio creado con wordpress seguramente habréis visto montones de sitios donde no han cambiado el tagline y sigue apareciendo esto otro sitio creado con wordpress luego tiene una entrada un artículo un post que se llama hola mundo y que tiene este texto y un comentario también de prueba este sería el comentario tiene incluida la la en la plantilla lo del gravatar y el formulario de comentario como yo estoy logado pues no tendría que poner nombre email url sino que ya si yo escribo un comentario wordpress entendería que es mi perfil bien vamos a volver esta es la dirección del blog la dirección del frontend lo que todos los usuarios de internet van a conocer normalmente si nuestro web es un esto es porque está el local pero si fuera un dominio pues sería el dominio y nada más no se vería por ningún lado wordpress y a la hora de ir navegando se iría cambiando la url vale la dirección de aquí pero este es nuestro directorio principal que tiene o no que coincidir con lo que entendemos como blog hay muchos blogs que están generados con wordpress que especifican una página de entrada una home distinta a la que presentan los artículos lo vamos a ver ahora después vamos a guardar también la dirección esto tenemos esto sería el backend y esto el frontend todo lo que vayamos cambiando se irá viendo en el frontend como decía esto es un wordpress instalado y ya tiene una plantilla de hecho cuando tú instalas wordpress hay dos plantillas que se te instalan automáticamente hay otras distribuciones de wordpress nos hemos bajado una oficial una oficial además en español pero hay muchas otras distribuciones que aparte de que tengan el idioma o no incluyen una serie de plugins y de plantilla para que nos sea más fácil cambiar de plantilla si nosotros nos vamos al backend este es le doy a escritorio esta es la página principal del backend donde tenemos una serie de paneles que los podemos configurar cambiar de sitio con un resumen y el acceso directo a toda la información del blog y aquí que es lo que nos interesa hoy yo estoy hablando cosas globales de wordpress podemos hablar de los plugins mejores para 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 diseño para galerías de imágenes hay de todo vamos luego en todo caso veremos un ejemplo pero nos vamos a centrar hoy en la creación de una plantilla y para eso tenemos este enlace apariencia donde nos dice las plantillas que tenemos instaladas o los temas lo veis traducido por temas en nuestra instalación de wordpress y las instalaciones oficiales las que descargamos de wordpress.org traen por defecto dos plantillas una es la default que es la que vendrá instalada si no cambiamos nada como hemos visto aquí la default que es una versión de Kubrick una plantilla que se creó en su día y que wordpress desde sus primeras versiones la ha mantenido como la plantilla oficial de wordpress y tiene este aspecto nosotros podemos cambiar la cabecera desde aquí y otro theme disponible otro tema es el classic para cambiar de un tema a otro si tenemos una distribución de esas que os hablaba antes que trae 50 plantillas ya puestas en el servidor para cambiar de un tema a otro en las últimas versiones tenemos la posibilidad de una vista previa antes de activarla o activar vamos a la vista previa y con toda la configuración que nosotros tuviéramos el sidebar los enlaces que nosotros tuviéramos los artículos veríamos como quedaría nuestro blog con esa plantilla si nos gusta pues simplemente le decimos activar y hemos cambiado ahora tenemos disponible la default pero la que tenemos activada es la classic si refrescamos hemos cambiado el aspecto del blog aparte de algunas funciones en php o html básicamente las plantillas el diseño web desde hace ya bastante tiempo se separa lo que es el contenido semántico el código del estilo el estilo que va en otro lenguaje que conocemos como CSS entonces para editar una plantilla para editar colores fuente tamaño posición no tendríamos que preocuparnos de nada más que de saber conocer ese lenguaje CSS hay ayer en mi blog escribí un artículo sobre la mejor forma un artículo para preparar este seminario que daba una serie de enlaces para empezar a crear una plantilla hay varias formas una de ellas sería empezar con una de estas dos si yo tengo esta y le cambio el fondo los colores pues estoy editando la plantilla otra sería bajar alguna de las miles de plantillas que hay de libre por ejemplo este enlace de Smashing Magazine que además no es nuevo aquí tenemos un artículo que nos enlaza con 100 plantillas de cierto gusto aquí tenemos los enlaces y una miniatura de cuál es la plantilla pues simplemente si nosotros hacemos una búsqueda en la red buscando una plantilla que se asemeje más a lo que nosotros buscamos pues simplemente tendríamos que descargarla vamos a bajarnos por ejemplo esta Smashing Theme que a ver aquí descargar Smashing Theme lo guardamos y para que esté activo lo tendremos que subir al directorio de plantillas de nuestro Wordpress esto es el directorio de Wordpress y nosotros normalmente solamente tocaremos en esta carpeta vp-content donde están los plugins y las plantillas aquí tenemos instalado el idioma español aquí es donde os decía al principio del seminario que si ya tuviéramos una instalación de Wordpress y la hemos instalado en inglés pero queremos que aparezca en español pues lo que haremos es buscar estos archivos de idioma y crear una carpeta dentro de vp-content con estos archivos bueno pues como os decía tenemos por un lado los plugins y por otro los themes que solamente vienen dos en la instalación primera así que vamos a traernos aquí como estoy en local no tengo que subir nada al servidor vamos a a buscar esto es lo que yo me he descargado la copio y la pego como está comprimida vamos a descomprimirla la voy a extraer aquí bien vamos a activarla vamos a ver como quedaría nuestro blog con esta nueva plantilla volvemos al administrador de temas refrescamos y tenemos la nueva vamos a activarla y vamos a refrescar el blog hemos cambiado todo el aspecto es así de sencillo instalar o cambiar el aspecto de nuestro wordpress normalmente cuando utilizamos un theme de terceros igual igual que muchas otras reglas no oficiales o no escritas en internet debemos de no quitar el enlace o la autoría al creador de ese tema muchos temas están basados en otros si nosotros vamos a utilizar este tema como punto de partida nosotros pondremos esa información en nuestro nuevo tema entonces ya que tenemos tres temas podríamos añadir aquí todo lo que quisiéramos hasta que decidiéramos cuál va a ser nuestro punto de partida lo que hacemos es crear nosotros una carpeta para no tocar el original digamos vamos a crear una carpeta donde vamos a crear nuestro propio theme una nueva carpeta todavía no he decidido cuál voy a utilizar un theme que le voy a dar el nombre de Zerlava ¿qué necesitamos meter en esta carpeta para tener una plantilla de wordpress necesitamos muy poco realmente si entramos en default son una serie de archivos php no todos los que aparecen aquí son necesarios y si el blog lleva imágenes por ejemplo esta plantilla que es la default lleva la imagen del fondo de la cabecera del footer pero en cambio aquí tenemos la classic no trae ni una sola imagen esta imagen el screenshot es la la miniatura que vemos en el administrador de temas esta imagen pero en sí lo activamos de nuevo este tema no tiene ni una sola imagen no utiliza ninguna sola imagen es todo con css entonces volviendo aquí lo que necesitamos es un archivo index.php que sería la home del blog necesitamos un archivo css y estos archivos si utilizamos la misma denominación que nos pide wordpress si utilizamos un archivo que se llame single.php otro archives category si utilizamos los mismos nombres wordpress va a saber para que sirven esos archivos pero esto no limita la creación de temas con wordpress vamos a abrir la de matching theme veis que además de imágenes aquí le añade otro otro archivo otro tipo de archivo en javascript aquí tenemos menú php podemos crear plantillas archivos php para especificar el aspecto y cambiar el aspecto y no solo el aspecto sino lo que vaya a mostrar de nuestro wordpress yo decía al principio que wordpress ha pensado para crear un blog pero no solamente hay blog podemos crear desde sitios de e-commerce foros una galería un portfolio lo que queramos vamos a entonces a empezar a crear nuestro propio theme necesitamos dos archivos lo podemos crear desde aquí nuevo archivo o mejor nos vamos a Dreamweaver crear nuevo archivo y lo vamos a guardar aquí en vcontent themes seslava ya tenemos el primer archivo abrimos aquí de nuestra plantilla y vamos a crear otro archivo que sea el css lo vamos a llamar style css bien no le hemos como habéis visto no hemos puesto ningún contenido la estructura básica de un theme en wordpress nos permite separar gracias a php separar por bloques los archivos es decir en el en el index lo que vamos a hablar es de la home pero nosotros podemos separar por un lado el header toda la información de la meta etiqueta del título del blog podemos separar en otro archivo el footer podemos separar en otro archivo la estructura de una página de un solo artículo cuando leemos un solo artículo podemos separar en otro archivo el sidebar la columna o las columnas normalmente donde colocamos una serie de menús bueno pues todo eso lo podemos hacer por separado pero lo único realmente que necesita wordpress son estos archivos con qué información que tenemos que decirle a style cs para que nos reconozca como plantilla el administrador de temas y volvemos aquí al administrador de temas aquí tenemos ya la información no tenemos nada pero ya hemos creado una una plantilla que no tiene nada que de vista previa no va a mostrar nada porque no tiene ni un solo contenido si queremos editar esta información diseñado por el el título todo esto esto iría en el archivo esto lo digo por si es un proyecto para terceros iría aquí al principio de style css vamos a coger un ejemplo si abrimos esto toda esta información comentada un comentario la pegamos aquí cambiamos los valores los datos el nombre de la plantilla se va a llamar seslava plantilla seminario aquí tenemos para poner en la dirección web una pequeña descripción descripción vale este es el seminario web vamos a incluir aquí html para poner un enlace a otra página la versión hay una serie de estándares para nombrar las versiones empezamos por la 0.1 el nombre del autor la dirección web del autor y si queremos ponerle una serie de de etiquetas para la búsqueda de sim ahora veremos que también se puede hacer desde el backend de wordpress para la búsqueda de sim por ciertos criterios pues esta por ejemplo tiene custom header que es posible editar la cabecera que tiene un ancho fijo de dos columnas que admite widgets y que el color es azul vale pues todavía no sabemos cómo va a ser aquí de momento no ponemos nada y aquí también hay más información que podemos poner la licencia con la que distribuimos esta si es licencia comercial si es podemos poner la licencia creative commons en fin de momento lo dejamos simplemente así y guardamos vamos al backend fijaros como aquí ya vamos a ver esa información cerlava seminario que es el nombre del theme la versión quien lo ha hecho cristian el lava con enlace a c.com esta es la descripción que hemos puesto vale y de momento no tenemos etiqueta si la activamos no aparece ninguna imagen porque otro archivo que esto ya es opcional os digo si es para para nosotros no haría falta pero si es para distribuirlo si sería recomendable crear una miniatura un thumbnail como tienen el screenshot png ese archivo si lo pusiéramos aquí vamos a copiar este mismo desmatching para que veáis que se he copiado el mismo aparece el mismo pero cuando lo tengamos terminado hacemos una captura o hacemos un diseño para presentar nuestra plantilla y si alguien la utiliza pues verá pues ahí la miniatura de nuestro diseño bien lo hemos activado y no tenemos absolutamente nada no hemos creado absolutamente nada el index de momento está vacío vamos otra vez a Dreamweaver y el index como os decía podemos empezar a diseñar desde un un theme ya creado o desde cero si lo hacemos desde cero y empezamos a picar todo el texto seguramente no nos dé tiempo a llegar a donde pretendo llegar así que vamos a utilizar no ninguna de estas plantillas sino algo de lo que hablaba ayer en el artículo que os mencioné antes plantillas donde lo que obtenemos es el código php y html pero nada de de ceses y una de las de las plantillas de las que hablaba ayer y que son compatibles además con la última versión de wordpress es starkers completamente desnudo theme para wordpress aquí tenemos una demo y aquí tenemos como se mostraría totalmente limpio de estilo de formato ¿vale? nos lo descargamos son 52k yo lo tengo descargado así que voy a copiarlo aquí en c esclava aquí dentro es este starkers es starker todo lo que hay aquí lo voy a copiar dentro de ceses lava un momentito si voy a machacar el stalke que hice antes da igual lo machaco y ahora vamos a como hemos machacado los archivos en la misma en la misma ruta de ceses lava no tengo que activar o desactivar nada lo que he copiado es el starkers la plantilla starkers a la que yo he llamado ceses lava seminario y ya tenemos vacío de contenido perdón de estilo nuestro nuestro blog y a partir de ahora lo que hay que hacer es crear imágenes y atacar al al css no voy a entrar en la configuración de si queremos mostrar las categorías archivos todo esto como decía todo ese código viene ya en voy a copiar esto antes de cerrar del style lo voy aquí cambio esto del starkers podría decir que me estoy basando para darle el crédito a starkers que la plantilla que yo voy a crear está basada o como punto de inicio utilice starkers ya lo tengo aquí pues como veis aparte del index que lo tenemos aquí y el style que lo que hace es tiene separado tres tres css como mi recomendación sería al final del diseño de toda la plantilla comprimir este css y no utilizar tres hojas distintas pero bueno tenemos una primera donde tendremos reseteado css para que cuando se resetea el css los frameworks o las hojas de estilo que resetean el css lo que hacen es que nos facilitan el trabajo de compatibilidad de navegadores en cualquier proyecto web tenemos que probar los distintos navegadores pero no solo las últimas versiones sino versiones anteriores de todos es conocido toda la guerra abierta que hay contra internet explorer 6 que es el navegador que más trabajo da a los diseñadores web porque no renderiza igual que los demás entonces con el reset css ponemos a 0 todos los estilos y se muestran igual en todos los navegadores a partir de ahí añadimos estilo lo vamos a abrir style css tenemos un css específico aparte de los tres de aquí que ahora veremos como se llama para internet explorer como digo abrimos el reset y aquí aparte del asterisco que es el selector global pues quitamos el margin el padding a todo a las tablas a las imágenes le quitamos el borde le quitamos los buleos las viñetas ¿vale? aquí hacemos eso aquí tenemos las opciones de de tipografía ¿vale? aquí nos da una serie de opciones para la fuente ¿vale? si queremos utilizar alguna de ellas todo lo que está en gris es que son comentarios ¿vale? que luego como os decía al final para mejorar la velocidad de carga lo quitaríamos y el layout es la posición de cada uno de los elementos tenemos pocos css por no decir ninguno ¿vale? quitando el reset no tenemos demasiadas cosas entonces vamos a ver que contienen o como dar estilo a todo lo que lo que llevamos creado tenemos aquí varios archivos php que son los prácticamente traen todas las todas las plantillas el principal index que trae vamos a quitar esto que es comentarios también php y vamos a intentar entender un poco digo no voy a entrar en php pero voy a dar algo de explicación sobre las plantillas lo necesario para crear una plantilla en wordpress bien hay etiquetas hay get header get sidebar y get footer lo que hacen como os explicaba antes es llamar añadir a este archivo el archivo header php que lo tengo aquí luego del header cuando termine aquí continúa con esto esto es lo que llamamos el loop de wordpress lo que hace que se que se muestren x artículos en que orden y como el loop aquí tenemos una etiqueta también de wordpress específica que nos llevan a artículos recientes para la navegación y aquí tenemos la llamada al sidebar que el sidebar entonces se insertaría todo este código y por último se añade el footer bien pues entonces el index no es solamente esta línea de código pero pensad que se va a incluir todo este del header luego continúa con el loop luego el sidebar y luego el footer por eso si vemos el footer donde se cierra body y html bien sabiendo esto nosotros podemos modificar cosas si estamos buscando el sidebar pues sabemos que tenemos que buscar el sidebar si estamos buscando el pie por ejemplo donde dice comments si queremos traducir este texto pues aquí simplemente editamos vale aquí donde también en inglés este esto es hay varias etiquetas de info yo voy a pasar este hay mucha información sobre wordpress el sitio más completo quizás información de wordpress sería el el codex de wordpress no lo tengo aquí en favorito pero vamos codex wordpress todo lo que dudéis de cómo funciona wordpress aquí hay toda la información toda la documentación de wordpress básicamente está en inglés en español hay algo pero básicamente está todo en inglés hay foros también donde no solo la comunidad sino moderadores te pueden echar una mano está la galería donde hay también la posibilidad de descargarte plantillas también hay para descargarte plugins la gente suele compartir su plugin desde aquí entonces es bueno que os quedéis con wordpress.org no solo con la de español para descargar el archivo de instalación sino para cualquier duda que tengáis donde primero vais a encontrar la respuesta además la oficial es ahí bien como os decía tenemos vacío de estilo toda nuestra plantilla ¿cómo hacemos para que para que el sidebar aparezca a la derecha para que los títulos tengan x tamaño x color los enlaces bueno pues todo eso se hace a través del css podemos editar el css bien en Dreamweaver o bien cuando tenemos una cualquier plantilla activa le damos al editor y desde aquí tenemos el acceso que si tenemos permiso de escritura en el servidor podemos ir editando ¿vale? entonces aquí además nos dice para que son este por defecto son si por supuesto luego daré todos los enlaces aquí nos dicen para que ese archivo ¿vale? este de archivo la barra lateral sidebar el ejedro la cabecera el de comentarios en fin todo esto se hace si os iba a mostrar si luego te os paso un archivo con un resumen digamos de los comandos o las etiquetas específicas de wordpress hay hasta extensiones de wordpress para dreamweaver para añadir estas etiquetas por ejemplo esta blog info name lo que hace es coger el nombre de tu blog el título de tu blog y lo ejecuta cuando aquí seminario plantilla ¿vale? se convierte en html a la hora de servir el blog pero lo que nosotros ponemos aquí es un contenido dinámico que hasta que no se no se solicite la respuesta no aparece esto lo podíamos cambiar si queremos ahorrar también llamadas al servidor pues si no vamos a cambiar el nombre y es un trabajo nuestro pues aquí ponemos directamente seminario plantilla si es una un theme que vamos a crear para distribuirlo a los demás pues intentamos que todo sea dinámico ¿vale? toda la información todos los enlaces que sea dinámico aquí tenemos la versión de wordpress los enlaces a los rss un pequeño apunte os recomiendo que utilicéis feedburner para los rss un servicio ahora de google bien pues todo esto ya está creado en todo caso como no hemos bajado un theme que no estaba en español si tendremos que ir traduciendo el texto que nos aparece en inglés ¿vale? pero todo el loop todo el código php ya está ¿cómo le damos estilo? ¿cómo sabemos que esta clase que este selector css a qué va a dar estilo? bueno yo para diseño web la utilidad o la herramienta que más uso y que más me alegro de que exista es la extensión para firefox firebook si buscamos creo que lo dejé aquí firebook este es el enlace es una extensión es una extensión para desarrolladores o diseñadores web ¿qué hacemos con esto? si yo quiero cambiarle el aspecto a hola mundo botón derecho inspeccionar elementos por ejemplo pues esto que vemos aquí es firebook que tiene el icono este del bicho ¿no? bug perdón entonces desde aquí yo aquí tengo instalado aparte de otras extensiones pero básicamente se divide en dos partes por un lado tenemos el código html que lo vemos aquí y aquí contextualmente nos va a aparecer el estilo que se le va aplicando entonces si tenemos h2 vemos que lo único el único estilo que tenemos en nuestro y además dónde está y en qué línea está en tipografía css es que esté en negrita ¿vale? si nosotros podemos editar aquí y podemos añadir font además veis cómo se autocompleta las propiedades css y font size decimos que sea un em voy a poner algo más 1.3 em ¿veis cómo ha cambiado el tamaño? si queremos cambiarle el color bueno el color viene por lo vemos aquí que ha cambiado porque estoy cambiando todas las etiquetas de header ¿vale? de titular h1 h2 h3 h4 estoy cambiando todo eso como decía al principio del seminario no sé hasta dónde alcanzan vuestro conocimiento de css pero a partir de ahora lo único que yo tengo que hacer es ir dando forma dando posición color añadiendo alguna imagen de fondo todo en el css ¿vale? ya tengo creada mi plantilla vamos a ver alguna ya terminada vamos a volver a activar la de la de esta la de smashing theme y vemos igual con el firebook en una forma muy rápida muy efectiva hay otras extensiones como esta que tengo aquí puesta que es web developer también la podéis añadir a a firefox le doy a inspeccionar elementos me he puesto sobre el formulario de búsqueda y aquí tenemos el estilo de este formulario de búsqueda vamos seleccionando aquí tenemos la imagen además se nos muestra un previo una miniatura de la imagen con el tamaño cuando estoy sobre una imagen y vemos que la capa search es una tiene una imagen de fondo que está localizada en image search perdón en la carpeta image y que tiene nombre search y es un gif que no se repite scroll y la posición os recuerdo que en el igual que en el php todo tiene que hacer referencia a la ruta completa vale vamos a abrir por ejemplo el header aquí con esta etiqueta lo que se va a ejecutar es y lo vamos a ver esto es el header vale el header de este si me voy al no me voy al código fuente sino voy a utilizar firebook y voy a abrir aquí el head donde decía aquí el código php que me inserte la hoja de estilos yo no he puesto aquí que sea http localhost wp vp content styles punto css simplemente he utilizado esto y eso tiene que ser la ruta si yo lo quiero cambiar aquí para que no sea dinámico tengo que poner la ruta entera vale absoluta perdón etcétera el dominio vp content está el css en cambio en el css las rutas son relativas si yo quiero añadir una imagen de fondo que la tengo aquí una imagen de fondo en la carpeta images lo que hago es una ruta relativa a esta carpeta podría utilizar la ruta absoluta pero no hace falta porque el css se llama a la relativa hemos consumido la tengo entendido que son dos horas de seminario me gustaría responder a todas las respuestas no las estoy viendo quitando lo que me está diciendo Felipe no sé si continúo y en vez de una hora para las preguntas lo dejamos en media y continúo hasta la una ¿os parece? continúo entonces bien bien pues entonces ya hemos vuelto a activar la de starkers la que tenemos vacía por deciros otra otra forma que luego os paso el enlace del artículo de ayer hay un hay un generador automático un generador automático que está en la dirección template r.cc donde elegimos el layout las columnas la posición podemos subir los gráficos las imágenes que nos hace falta y de aquí si sabemos css también podemos ir añadiendo por ejemplo la propiedad de background el color veis que aquí se va actualizando todo lo que yo voy haciendo quiero el color de fondo del extra bar sea rojo me he ido del sidebar de este sidebar el color de fondo es rojo le doy ok no lo he guardado perdón otra vez ok y guardo ahora y voy cambiando en español no sé cómo se diría on the fly en vivo todo el diseño de una plantilla que luego me va a servir para llevarme a WordPress yo estoy en el index además pero es que puedo editar el archivo single.php donde se muestra un solo artículo y puedo por ejemplo me voy a una sección y digo que se suele el content que suele ser donde va el artículo los enlaces tengan tengan un borde inferior de ya tiene underline pero bueno por poner un ejemplo ok veis he cambiado los enlaces solamente de esta sección yo entiendo que si es la primera que os acercáis a WordPress desde aquí no vais a intuitivamente saber que estáis cambiando pero en el momento que lo vais seleccionando y vais haciendo vuestros cambios estáis viendo el reflejado ese cambio en el diseño en la plantilla y lo bueno de esta página es que al final lo descargamos vamos a descargarlo en español vamos a a instalarlo esto es nos vamos aquí content sims y traemos este la descomprimimos y la activamos refrescamos vale el screenshot pues la imagen que ha sido creado y aquí también pues la descripción que estará en el archivo styles style pues nos dice que ha sido creado con este generador le damos activar y nos traemos os recordáis que esto lo puse en rojo nos traemos en español veis aquí la fecha está en español nuestro nuestra plantilla también podría ser un punto de inicio yo hago por ejemplo el layout en este generador imaginaos que yo quiero empezar con un layout que fueran pues eso el header el footer dos sidebar y aquí el contenido bien pues si yo quisiera esto lo hago desde aquí no toco nada más y ya me lo descargo en español y tengo la estructura el esqueleto de mi plantilla en wordpress en español con el layout que necesito vamos a de todas formas a volver a nuestra plantilla totalmente desnuda sin ningún estilo y vamos a por ejemplo a situar alguna alguna imagen en el header y esto no vamos a darle estilo a toda la plantilla pero que nos sirva de ejemplo vamos a coger una imagen every photoshop también hay y también lo puse en el artículo de ayer hay un hay un plugin para photoshop que tiene este nombre divine que está específicamente pensado para crear un theme para wordpress desde photoshop como he ido adelantando durante todo el seminario la comunidad y y la forma de sacarle partido a este CMS no es solo para el usuario último sino cantidad de empresas que desarrollan plugin para generar tráfico para wordpress o por ejemplo está este servicio este plugin para photoshop que tiene versión gratuita y versión premium creo que si no recuerdo mal tiene que tener una anchura mínima archivo 1000x2000 vale pues vamos a tamaño de imagen archivo automatizar como habéis visto tiene que ponerle un tamaño exacto bueno pues estoy dentro de photoshop si tuviera un archivo de imagen donde yo he creado la la el aspecto del blog pues desde aquí podría coger los elementos gráficos para darle forma a la plantilla incluso tiene un servicio de ftp para poder publicar nuestra plantilla vale no tengo nada aquí tenemos el para poner el header que lo podría cambiar el sidebar el contenido vale esto sería si tuviéramos de este tamaño porque la versión gratuita nos limita hay un tamaño mínimo y máximo para crear nuestro nuestro diseño y desde aquí pues tenemos el acceso veis al css solamente como como apunte pero lo que vamos a crear simplemente un archivo gráfico gráfico y altura lo siento vamos a crear una imagen que nos sirva de lo diré de fondo para la cabecera esto mismo lo guardamos para web y lo guardamos ¿dónde lo guardamos? pues lo vamos a guardar en chamb htt docs vp vp content theme cslava le vamos a poner background header voy a guardarlo en png o en gif da igual ya está puesto así bien me voy a hacer lava aquí tengo el elemento gráfico que podía ser de un pixel de ancho la idea es un degradado para repetirlo por toda la cabecera así que lo que me voy a ir es a ver cómo le puedo dar estilo a la cabecera ¿vale? aquí lo tengo y sé que está dentro de body h1 bueno ¿por qué no hacerlo mejor con firebook? con firebook es lo que yo quiero que como fondo tenga ese archivo gráfico le doy a inspeccionar elementos y veo que hay un header h1 y que luego está lo que os decía del tagline bueno pues vamos a hacer dos cosas primero vamos a a quitar el tagline este vamos a hacer que no aparezca esto no sería css esto sería quitar quitarlo del código y es esto bloginfo description lo borro actualizo y ya no tengo seguramente a ver no estoy en el star que es si efectivamente que ché a ver si y nos queda darle formato al h1 al header 1 si yo le utilizo el selector h1 le estaré cambiando el formato a todos las etiquetas h1 puedo aquí añadirle un id o una clase al h1 le puedo decir que esto sea cabecera cabecera lo guardo y me voy al estilo lo podría hacer desde aquí o irme vamos a hacerlo aquí en tipografía por ejemplo le voy a decir que cabecera cabecera tenga un padding de 50 o 20 píxeles una altura de 100 píxeles text align center margin 0 auto background image background image de aquí image background repeat lo podría comprimir solamente en x vamos a ver que nos sale lo guardamos y actualizamos pues vamos a ver que ha pasado h1 no ha pillado no ha pillado el style por aquí no está cargando el ah vale ya sé lo que pasó estuve yo modificando esto de aquí y por eso no está pillando le doy a deshacer lo dejo aquí y ahora sí borro esto guardo le pongo cabecera la clase cabecera guardo vale pues ahí lo tengo tengo la imagen de fondo lo he centrado un padding un margin etcétera así le iré dando estilo a todos los elementos los elementos los puedo digamos utilizar mediante css y selectores hijo adyacente o ir añadiendo clases a los elementos que me interesen hay aquí tenéis toda la etiqueta html a la que le podemos añadir aquí le puedo añadir un id y decir que éste es la lista de los archivos pongo un nombre y en el estilo y en el estilo utilizo el selector archivo y ya le pongo la propiedad que me parezca vale un simple ejemplo por ir rápido he modificado la lista de archivos y lo he hecho añadiendole un id a este elemento volvemos a archivos ahora tiene este color de fondo normalmente hay una serie de convenciones para nombrar a los archivos y depende de lo que estemos utilizando se mantendrán esas convenciones como nosotros estamos utilizando una plantilla en blanco una plantilla vacía aquí no hay nada de eso está todo vacío aquí si tenemos porque lo genera solo wordpress una clase para las categorías pero por ejemplo el sidebar donde está el sidebar el id la capa del sidebar pues no tenemos ninguna ¿verdad? vamos a irnos aquí el sidebar empieza aquí y no está dentro de ninguna capa podemos añadir una capa id sidebar y aquí termina cerramos y quizás en la otra en la de layout podemos poner que el sidebar flote a la derecha y hemos colocado el sidebar a la derecha me gustaría porque podría seguir e ir modificando el estilo de todos los elementos pero quizás yo creo que con esta muestra es más que suficiente porque lo siguiente sería hacer un seminario específico de CSS si os parece empezamos con las con las preguntas ¿parece bien? ¿sí? muy bien pues comenzamos entonces os voy a dejar a todos los asistentes por si tenéis alguna duda aparte de la dirección he visto en mi blog ahí está el formulario de contacto pero si queréis algo más directo aunque también está ahí os dejo el correo y para preguntas específicas os pediría que la hicierais en el foro tengo un foro habilitado en la web para que la respuesta pues pueda serle útil al mayor número de personas decirme tenéis no sé si los asistentes tenéis blog pretendéis tenerlo para que veáis y pues os animo no sé si conocéis la noticia de uno de los medios de uno de los blogs más influyente en la blogosfera española Soy Tú Soy Tú ha cerrado y de hecho seguimos desde hace un año pues muchos muchos entre comillas gurús de internet pues hablan del declive de los blogs bueno yo os animo a que porque aparte de que puede ser un portal de para la entrada de clientes si os dedicáis al mundo del diseño también es muy divertido y una forma de aprender veo mundofeo.com a ver en wordpress el theme que has utilizado es mistylook de sadish pues yo creo que si sabes de CSS te va a resultar muy fácil después de lo que hemos visto editarlo y ponerlo más a tu gusto de todas formas el utilizar un theme de un tercero para un proyecto personal no es para nada criticable yo hace poco si también lo hice públicamente critiqué que no sé si conocéis los premios 20 minutos se otorgó el premio al mejor diseño de blog a un blog que utilizaba el theme de otra persona entonces me parecía un poco injusto que se llevara el premio a alguien que Igor ¿cuál fue la última página que diste? recuérdame de qué os estaba hablando yo de todas formas como os digo voy a pasar un blog lo de Mundofeo es no sé si es a la que te refieres la Mundofeo es de uno de los asistentes seminario WP es su blog no sé si te refieres a esa a Soitu soy tu esa es la creo que era soy tu.es soy tu.es hasta la vista y gracias ha cerrado o han chapado los bloggers pueden ser pues bloggers como sin ningún ánimo de lucro aunque aunque es muy fácil si tienes visita sacarle algo por lo menos para que te dé para el hosting con publicidad de de análisis patrocinado pero sí es un tema que a mí me toca de cerca y precisamente dentro de 15 días no sé si alguno de vosotros tiene entrada aquí yo vivo en Sevilla vosotros si no me equivoco estáis en Jerez estamos cerquita hay aquí el evento más importante de la blogosfera que se llama evento blog y se hace todos los años aquí en Sevilla a mediados de noviembre si podéis pasaros pues aparte de que os podría atender es un es un un evento donde nos unimos pues lo del evento blog a ver evento blog punto es lo del declive de los blogs empezó en Estados Unidos porque los bloggers más influyentes veían como con el advenimiento de las redes sociales de twitter digamos se hartaban de escribir o se hartaban de trabajar y no recibían la compensación suficiente les llegaba mucho tiempo mantener un blog hace falta un trabajo constante y si hablamos ya de que además vamos a nosotros a llevar el diseño a intentar tenerlo lo más establecido posible pues es un trabajo entonces de la cantidad de blog que hay en el mundo suelen por las estadísticas por ejemplo Ternorati publica un informe anual Bitácora publica otro Bitácora de solo en español Ternorati es más global y son informes muy interesantes donde nos dice la frecuencia de actualización de los blogs y solo muy pocos de los millones de blogs que hay en el mundo muy 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 pocos escriben a diario entonces todo el mundo tiene un blog todo el mundo algún día ha abierto un blog pero son muy pocos los que continúan en el tiempo entonces la pues siempre conocemos a alguien porque la facilidad hoy en día de tener un blog no es lo que hemos visto es que no hace falta eso en el colegio de mi hija pues tienen un blog y no y publican a través enviando un correo a una dirección de correo no hace falta saber absolutamente nada lo que solamente sobrevive si como decía antes hay blogs profesionales que ganan se ganan la vida o se ganan un sobresueldo escribiendo manteniendo un blog es difícil mantenerse ahí ganar dinero porque la competencia es brutal y porque hay que sacarle tiempo en mi caso particular os puedo decir que aparte de que yo me dedico a la formación y al diseño web necesitaba tener una plataforma para mi cliente y para mis alumnos que vieran algo real y así se sí adsense por supuesto de hecho está está prácticamente en casi cualquier blog voy por aparte a ver lo de adsense hay plugin específico para wordpress que te facilitan mucho la tarea si quieren meter anuncios dentro de de un post mi recomendación es que si estás empezando no abuses de adsense yo tengo además un condicional puesto y hay muchos otros blogs que entráis y parece que hay muy poca publicidad pero si entráis desde un buscador un condicional en el que yo le digo que si me vienen desde un buscador me aparezca un banner de adsense y por qué hago esto porque estadísticamente tengo que comprobar que me dan mayor resultado el que viene buscando imaginamos que viene buscando tutorial de photoshop y entra en mi web a través de google si le pongo un anuncio que sabéis que hacen es publicidad contextual si le pongo un anuncio de otro sitio donde también hay tutoriales de photoshop para que continúe su búsqueda es mucho más probable que haga clic ahí en cambio si yo pongo esa publicidad para todo el mundo para el que me entra desde favorito para que me entra por un correo que yo le he enviado probablemente no vaya a pinchar ahí porque no viene buscando tutorial de photoshop en general sino va a ver el artículo ese en concreto eso para lo de AdSense para lo de Sevilla se ve que yo sé efectivamente lo de lo de Sevilla este año con lo de Twitter nos enteramos rápido yo no hombre viniendo de Jerez no no prometería que sin invitación entráis yo por mi experiencia en otros años tampoco son muy muy estrictos en la en la acreditación si es verdad que está lleno está lleno el aforo todas las invitaciones están dadas si os podéis acercar os digo estáis en Jerez es un es poco tiempo pues eh si veo que para lo de evento blog si queréis me escribís un correo a alguien que esté interesado en venir si queréis lo hablamos no puedo no tengo invitaciones para para dar pero quizás podría enterarme digamos fuera de de algo formal si habría problemas si vinierais a ver si Igor va a decir algo veo el micrófono igual se acopla el sonido voy a poner los altavoces a ver lo de Sevilla luego leo Igor creéis que estaba prohibido ¿a qué te refieres? prohibido vale interesante la pregunta a nivel empresarial es recomendable tener un blog estudiante de diseño bien a la publicidad en wordpress una cosa es wordpress.com y otra cosa es un blog que tú tengas en un servidor entonces no está para nada prohibido vamos de hecho a crearte una cuenta en AdSense y publicar un anuncio es lo más rápido sencillo del mundo otra cosa es que pasen días y días y días lo que está prohibido es hacer clic es intentar que tus usuarios pinchen o sea camuflar ese anuncio como si fuera contenido para que la gente anuncie prácticamente Google siempre penaliza lo que no es honesto pero poner un banner o 20 banner en una página web de Ascent no está prohibido voy otra vez para arriba y respondo a su Ascent a nivel empresarial es recomendable dotar a tu empresa de presencia bloguera un rotundo sí un rotundo sí porque cuando estamos hablando de blog estamos hablando de SEO de posicionamiento y estamos hablando de presencia en internet hay muchas webs corporativas y aquí en España como siempre vamos de los últimos que no tienen blog porque piensan que no puede dar nada interesante todo lo contrario si tú tienes un blog y tú tienes una y no sé qué ejemplo poner una tienda de zapatos y tienes un blog sobre zapatos tú vas a generar un mejor posicionamiento con las palabras clave de zapatos seguro y al final conseguirás comercializar mejor tu producto que sí que sí que requiere un trabajo pero en una empresa depende de la plantilla de la cualificación de cada uno no creo que un par de artículos a la semana coste desde luego ninguno porque europeo es gratuito y si tienen el hosting para su empresa no coste ninguno coste las horas de trabajo de quien actualice o quien sea el blogger puede ser una persona un editor o ser varios entonces mi recomendación rotunda rotunda para una para una empresa sí tiene que tener blog tiene que tener twitter y depende del producto pues facebook en fin utilizar todo lo que nos ofrece internet para hacernos más presente como puede utilizar un blog como estudiante de diseño los alumnos de diseño que yo he tenido y que han empezado con un blog muchos como decía antes lo siguen manteniendo y además se convierte más que en una afición en una adicción porque de diseño y si hablamos no solo de diseño web sino de diseño en general hay multitud de cosas interesantísimas de las que hablar entonces la primera razón que uno tiene un blog es para almacenar toda esa información tenerla en un sitio es decir yo por ejemplo del divine este que os he hablado ahora cuando ayer quería recordar pues no me acordaba el nombre aunque lo tenía instalado en photoshop donde primero voy es a mi blog porque recuerdo que he hablado de eso es una una forma de tener una documentación además tienes tu buscador rss y sobre todo si eres estudiante de diseño web pues en casa del herrero aunque siempre hay cuchara de palo tienes que empezar por algún lado tienes que tener tu propia web y tu propia web no una web estática sino un gestor de contenido sea un blog o no pero generado con wordpress mi recomendación siempre y la parte del blog si la puedes ir actualizando mejor para que otra cosa pues para tener un portafolio hay plantillas específicas de wordpress que te crean para un portafolio es decir un estudiante de diseño desde mientras antes mejor tendría que tener y aquí cristóbal lo está diciendo has comentado que wordpress puede tener muchas más posibilidades como portafolio galería o e-commerce efectivamente hay de hecho hay algunos artículos cuando se habla de wordpress que hablan solamente de sitios creados con wordpress que no son blogs voy ahora mismo de memoria solamente se me ocurre uno que yo un proyecto que yo tengo personal que se llama pqpq.es y que no es un blog ahí no no escribo artículos paso el enlace está creado con wordpress pero no escribo artículos y luego para porfolio o e-commerce aparte de plantillas ya perfectamente estructuradas para esa finalidad hay plugins que a cualquier plantilla se le puede añadir en wordpress pensamos siempre en un blog pero aparte del blog hay páginas tú creas una página y esa página y solo en esa página puedes tener por ejemplo la estructura de porfolio y a lo mejor un artículo que sea un trabajo que tú has hecho lo pones en una categoría y le dices a wordpress que esa categoría de porfolio no la muestre en la home sino solo en la página de porfolio y le pones un estilo específico si quieres le añade efectos de algún framework de javascript lo que quiera pero es vamos si buscas yo es una tarea pendiente que tengo la de crear mi porfolio pero cualquier casi todos los blogs de diseño tienen una parte así es el blog de un diseñador donde tienes porfolio y puedes ver desde el típico porfolio que es por como un artículo una imagen y el cliente y demás el portafolio es muy muy trabajado a ver no sé si se me ha escapado alguna pregunta por arriba el tema de los sigo si no tenéis alguna pregunta más sigo diciendo pequeños tips para los que tenéis ya wordpress o vais a tener wordpress porque estáis hablando y entiendo que os interese cómo proyectar ese blog y que tenga visitas porque si no si estamos escribiendo para nosotros mismos pues nada lo hacemos en local y punto si nuestra intención es tener una puerta abierta para para los demás pues uno de los plugins vamos a buscarlo desde aquí a ver plugins no me gusta equivocarme con los nombres los plugins que viene instalado estáis viendo mi pantalla ¿verdad? del navegador estoy otra vez en el backend de wordpress y hay dos plugins el hello dolly que no vale para nada que es una gracia de mad mulenbeck y akismet akismet lo que hace es combatir el spam en los blogs normalmente se permite que la gente deje comentarios y es muy fácil que nos entren un montón de spam nosotros podemos decir que los comentarios no se publican hasta que nosotros demos el ok o que se publiquen directamente si tenemos una web con muchas visitas es mejor que se y ponen muchos comentarios si los tenemos que moderar es otro trabajo añadido entonces le decimos que se puedan que se publican automáticamente y akismet es un filtro que recogerá y además funciona muy muy bien contra el spam entonces en añadir podéis buscar plugin desde aquí desde el mismo backend de wordpress antes había que irse a wordpress.org o buscar un plugin en internet pero ahora podemos además por categorías y aquí veis lo de adsense Igor me parece que fue quien me lo preguntó hay 69 plugins para adsense en wordpress entonces si yo aquí busco seo este es el que yo decía all in one seopack y directamente lo doy aquí instalar que va a hacer cuando le doy instalar va a descargar del repositorio de wordpress.org el archivo del plugin en el directorio del plugin de mi wordpress directamente de servidor a servidor sin descargarmelo a local ya me lo he descargado y le digo activar bueno pues esto todo lo que tenéis wordpress mi consejo es que lo lo descarguéis y lo activéis le damos a enable google y aquí más que conocimiento ni de html ni de css ni de php hay que tener algo de conocimiento de seo que por eso se llama seo seo que es seo es search engine optimization es decir la optimización para buscadores esto es una ayuda para gustarle más a google para mejorar nuestro posicionamiento en google y aquí le añadimos las etiquetas meta que irán en el head mediante coma aquí una descripción aquí si queremos cambiar el título del home todo esto para los títulos depende de que estemos hablando de un post de una página etc no quiero entrar porque pero bueno ya sabéis si tenéis dudas os he dejado el contacto esto por un lado este plugin y también algo básico en las opciones de 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 wordpress cuando lo estamos configurando por defecto y esto como os digo deberíais cambiarlo cuando yo escribo un artículo esta va a ser la url de ese artículo es mucho mejor cambiar por esto donde aparezca la fecha y el título del post un ejemplo este se llama hola mundo ¿verdad? ¿veis? post 1 post 1 bueno pues yo no quiero que sea post 1 yo quiero que sea día y nombre o mes y nombre o incluso categoría y nombre ya aquí tenéis la estructura personalizada que podéis utilizar bases personalizadas aquí que en vez de categoría aparezca otra palabra en fin de momento importante poner esto día y nombre ¿veis como cambia? mucho más amigables eso se llama url amigables ¿vale? hemos visto dos cosas la opción de enlaces permanentes cambiar esto y en plugins instalar este a ver si tenéis seguid sin preguntas consejos consejos ¿qué más consejos? feedbanner ¿vale? tenéis que utilizar feedbanner feedbanner es para gestionar los feed el RSS cualquier una de las ventas de utilizar Wordpress y no hacer nuestro propio gestor de contenidos es que ya viene integrado con RSS ¿qué es RSS? pues el sistema de suscripción que ofrecemos a nuestros lectores para que reciban actualizaciones de nuestro sitio sin necesidad de volver a entrar y estas actualizaciones si no utilizamos Wordpress aquí no he hecho yo nada con Wordpress pero aquí tenéis en el navegador suscribirse a esta página el icono de RSS si yo le doy puedo suscribir a todo el feed el RSS o al propio de esta entrada por si hubiese nuevos comentarios ¿cómo funciona el RSS? tú te puedes suscribir y te suscribir o bien mediante el navegador no sé si por aquí aquí por ejemplo tengo uno esto sería de un navegador este es el RSS de mi web en el navegador y entonces yo en vez de entrar en mi web pues lo que haría era sería abrir este marcador esta carpeta y ver si hay alguna novedad pues si hay alguna novedad pues pincho y accedo directamente a ese artículo otra forma de hacerlo es con algún lector de feeds el más conocido es de Google Google Reader o G Reader o también el si utilizamos FeedBinder podemos darle la opción de suscribirse mediante correo electrónico si alguien se quiere suscribir a mi blog tiene dos opciones o pincha aquí en el feed que como yo lo tengo con FeedBanner pues me aparecen todas las opciones de los lectores de feed ¿vale? y yo utilizo NetVive pues con NetVive me quiero suscribir o me quiero suscribir con con Atenz con Google o me quiero suscribir por correo electrónico si me suscribo por correo electrónico los días que haya nuevos artículos voy a recibir una newsletter ¿vale? y esto lo va a generar lo va a generar perdón FeedBanner FeedBanner es otro servicio gratuito que desde hace un tiempo lo adquirió Google también se puede meter publicidad en el feed ¿vale? yo la quité pero se puede desde tu cuenta de AdSense puedes publicar publicidad ¿vale? y desde FeedBanner sería otro seminario pues hay estadística y hay montones de opciones para personalizar el feed a ver ¿qué más? contarme ¿sois lectores de blogs? he visto que alguno tiene blogs pero efectivamente con Outlook también yo si me interesa mucho mucho un blog normalmente me suscribo por mail no soy hay aplicaciones de de adobe air no sé si de adobe air que en vez de desde el navegador son aplicaciones de escritorio pues hay aplicaciones eso para leer todas las suscripciones a google reader con aplicaciones de adobe air y últimamente últimamente sigo a los blogs que me interesan sigo su cuenta en twitter y entonces casi todos los bloggers o bloggers individuales o blog corporativo tienen una cuenta en twitter y esa cuenta de twitter aparte de los tweets que cada uno escriba se publican automáticamente los nuevos artículos es decir yo estoy siguiendo el blog de pongamos pepe y aparte de que me envían un enlace veo en twitter que he escrito algún artículo en twitter tienen la desventaja de que seguramente te pierdas mucho lo que pasa que realmente hay muchísimos muchísimos bloggers de interés y aparte si bueno si te puedes manejar en otros idiomas pues ya se amplía mucho más si eres capaz de y bueno si hablamos de diseño pues incluso hay blogs por ejemplo fubis que es uno de mi preferido que publican en francés pero bueno aparte de que se entiende tiene también versión en inglés entonces es muy difícil leer todo lo que se ha publicado cada día de todos los blogs que te gustan yo tengo de hecho un archivo que lo tengo que actualizar para un opml que es el formato de un grupo de feed digamos solamente de blog de diseño y cuando lo dejé me parece que iba por 300 y pico entonces leerte imaginaros que solamente no sé si conocéis Machable esta gente es en inglés y es casi el blog más conocido de redes sociales y de internet esta gente escribe la biblia todos los días entonces leerte eso es imposible luego está la que tú quieras enterarte de lo más de lo que más importante le parece a la comunidad y utilizar twitter para ver los trending topics alertas de correo en google en meneame depende del tipo de blog que tenga pues igual te puede servir el buscador de blog de google o mejor el de bitácora si solamente buscan en español en fin que yo leo muchos blogs aparte de porque me interese como búsqueda de información o documentación para hacer algo en mi propio blog facebook es una herramienta que yo personalmente no no termino de no me termina de de gustar en esa los detractores de facebook lo que se dice que solamente sirve para abrir galletitas de la suerte y los usuarios de facebook que si tienen un grupo pues de gente que han vuelto a encontrar y hay una comunicación muy cómoda con esa plataforma pero yo facebook lo vamos tengo cuentas en facebook y ahí lo que se publica nunca es desde facebook digamos que es un resumen de lo que publico en twitter lo que publico en el blog en flicker diseñadores pues flicker no solo para fotografía ilustración abriros cuenta en flicker mi consejo es que mostréis vuestro trabajo y si empezáis a tener un blog ahora que estamos en octubre 2009 y continuáis y sois constantes seguro que poco a poco la audiencia va creciendo se os va conociendo y llegarán los clientes que casi siempre es el fin último de tener presencia en internet monetizarlo si queremos ganar dinero solamente a ver una duda tendrás de los elementos flash por supuesto flash es una tecnología casi en desuso aunque hay aplicaciones web que generadas en flash que si que tienen esa función pero por el tema de que sea más amigable para para google para el tema seo cada vez se utiliza menos flash entonces si tú puedes pero vamos un banner perfectamente lo integras en donde tú veas y sin problema hay un un blog un meta blog que solamente es un blog temático que es como se conoce a los blogs que solamente tienen hablan de un tema que es de Fernando Tellado que es ayuda a wordpress que tiene además un foro una comunidad muy grande de usuarios Fernando es un crack de de todo esto y y publica solo de wordpress ajax en realidad es una mezcla de javascript y de css entonces si el usuario no tiene activado si es un javascript no no tiene activado en el navegador javascript se va a mostrar el css entonces google lo va a ver lo que pasa que hay veces por ejemplo que con el css utilizamos la propiedad display y lo ocultamos para que ajax lo muestre hay que hacerlo al revés hay que mostrarlo y que ajax lo oculte para luego mostrarlo porque si lo ocultamos con css si que google no le va a prestar atención flash de todas formas google hace un tiempo anunció que si que ya indexaba y leía el texto en web dentro de flash si es texto pero vamos para para el css lo último que debemos utilizar es flash si una web está genial y está hecha en flash pues el css también va a función de los enlaces que apuntan a tu web entonces si es genial tu web pues todo el mundo hablará de ella y aunque no tenga texto ninguno ninguna etiqueta meta ni tenga un código válido pues será tendrá mucho tráfico y aparecerá en google en las primeras posiciones estamos acabando queda pendiente de que envía felipe todos los enlaces vale y cualquier el seminario lo intentaré quizás lo que ocurre es que cuando todo lo que he explicado aquí está ya explicado en mucho otro sitio entonces igual si os voy enviando un enlace o igual seguramente haga un artículo hago un artículo con el resumen del seminario aunque no será nada nuevo y estará pública ajá perfecto perfecto lo has grabado entonces perfecto más seminario los temas que vamos ya lo se lo puede comentar a felipe yo propuse la creación de una plantilla para wordpress y ha sido un seminario un poco a lo mejor global porque hemos visto muchas cosas no hemos terminado de la 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 plantilla pero podríamos hablar de SEO de plugin de de javascript de css de por ejemplo otro seminario puede ser la creación de un plugin para wordpress otro podría ser la optimización para buscadores otro el diseño en photoshop en fin que espero que os haya servido y sobre todo animados a los que no tenéis blog que os unáis que van cayendo algunos importantes pero nunca sabemos la la frescura y la potencia que podéis tener cada uno de vosotros y aportar vuestro granito de arena yo conozco a mucha gente que ha empezado sin pensar que iba a tener y eso y ponía enlaces que le gustaban en vez de un delicious pues tenía un blog y al final pues como os digo pasa de afición a sobresueldo a adicción engancha eso es yo no estoy escuchando porque había apagado los altavoces así que lo que Felipe acabo de si vale perfecto bueno comentaba que la grabación del seminario se colocará en el blog yo te pasaré el enlace a ti si quieres enlazar en tu blog sin problema si habrá otros seminarios Cristian inicialmente dará otro más sobre creación de portfólios y utilización del portfólio en el ámbito del diseño intentaremos centrarlo bien para aprovecharlo al máximo posible y se pueden plantear otros seminarios adicionales sobre el ámbito de Wordpress y sobre otros muchos ámbitos de esto va a haber bastantes seminarios este año y contaremos gente de todos los lugares los ámbitos españoles también norteamericanos etc os seguiremos informando a través del grupo de Adobe y bueno también por correo electrónico a los que tenemos los correos electrónicos actualizados ¿de acuerdo? pues nada más agradeceros a todos la presencia por supuesto a Alicia Tenglava pues por parte con nosotros este rato y nos vamos viendo pues gracias a vosotros y sabéis donde encontrarme y espero veros por la blogosfera un saludo a todos hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!